Algo está surgiendo en tu barrio Algo está surgiendo en tu barrio Algo está surgiendo en tu barrio Algo está surgiendo en San José Algo está surgiendo en San José En la casita colectiva está La peña del rebojo El espejo La araña galponera Noticiero popular La asamblea popular por el agua El almacén andante Giramundo TV La biblioteca de la casita colectiva Organizate Sumate Participa